La comarca de los Vélez se seca. Fuentes y manantiales de algunos municipios presentan este aspecto. Bueno, el motivo es el que siempre venimos reivindicando, que es a consecuencia de unas extracciones que entendemos que están fuera de la legalidad en los campos de María y Orce, en el que están afectando seriamente el acuífero natural que nos sirve el agua a nuestros manantiales. Por todo es sabido que son empresas multinacionales de plantaciones de lechugas, cultivos intensivos en una zona donde nunca jamás en la vida había nada de readío. Pues el informe del Defensor del Pueblo dice que ante la duda de que todos los sondeos de ahí estén afectando a los manantiales, que por favor se paralice la extracción de agua y solicita a la Confederación del Guadalquivir que tome medidas. Esta es la fuente de los Cinco Caños, que también está seca. Vosotros decís que uno de los motivos es la sobreexplotación del acuífero de Sierra María por estas empresas. ¿Qué es lo que provoca? El problema es que la flotación de lechugas está justamente encima del acuífero y para que se entienda que es una extensión que antiguamente era de secano, de cereal, no sabemos por qué, se pasa al regadío, se hace multitud de pozos que sacan agua de ese acuífero que abastece tanto el consumo de los pueblos como el regadío de la huerta. Usted que ha vivido siempre en esta zona de Vélez Blanco, esta fuente ha ido casi siempre con agua. Con agua, los Cinco Caños llenos de agua y además hay un rastillo sobrante y salía todavía por el sobrante después de caer los Cinco Caños llenos. Y siempre más o menos han tenido. Aparte de que no se regenera lo suficiente porque no hay precipitaciones, tenemos una parte seca de la zona norte de Almería, el problema es que no se regenera y aparte se saca más cantidad de la que entra por pluviometría y claro, si le construye un megapantano de 100 metros por 90 en el que no para de sacarse agua. Esta salía y se iba a apilar ahí para que lavaran las mujeres. Esa era la vida de estos pueblos. Esta es la Fuente de los Molinos, es la fuente que abastece el término municipal de Vélez Rubio y de Vélez Blanco, ambos para el riego de los dos pueblos y además el consumo humano de Vélez Rubio. Es una fuente que emanaba unos 200 litros por segundo. Cada vez al pasar los años ha ido disminuyendo el caudal y ahora estaremos alrededor de unos 28-29 litros por segundo. El problema de escasez de agua en los Vélez se afecta ahora fundamentalmente al regadío, pero por ejemplo el consumo, en el caso de Vélez Rubio, ¿vuestro municipio os afecta? Ahora mismo tenemos que decir que no, es decir que agua para beber sí tenemos y para el consumo diario, pero sí vemos que la presión en las distintas casas está bajando bastante. A las ocho y media de esta tarde he convocado una asamblea de la Asociación en Defensa del Agua para abordar un conflicto que aseguran se agrava y del que se ha desmarcado el municipio de María.